Puedo creer que hayas entrado al seleccionado femenino. Sí, sabes que voy a estar de tu apoyo porque les cuela el fútbol. Por lo menos me tienes que poner de Ecuador. Por lo menos, por lo menos. Ah, o sea que te quieres deshacer de chava para ver a todas las chavas. Perdón, eso es lo que hacías tú. Claro que no, claro que no. No, claro que no. ¿Hacías eso? Claro que no. Un poquito. Yo pensando que trabajaba, pensando que... Claro que sí trabajaba. Pero te adviento que yo no bailo muy bien, hija. Ay, sé lo que te influye, papá. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero al principio tú me rechazaste. Y luego se interpuso Marisol y hasta Oscar para colmo me dijo que mi mamá vivía siempre. Pero sí es cierto, nuestro amor es más fuerte que todo eso. Claro que es más fuerte. Siempre suceden cosas malas y buenas. Pero nosotros las vamos a superar. Vamos a estar juntos toda la vida. Nunca me voy a separar de ti. También voy a tratar de fingir ante todos que siempre se...